Para preparar el roscón de San Lesnes, típico de Burgos, necesitamos una plancha de hojaldre que vamos a hornear. Una vez horneada la abrimos y pintamos la capa superior con mermelada de melocotón y un baño de almíbar. Rellenamos con crema y nata y ponemos el báculo dentro. A ver quién lo encuentra.